La pastora Vicky Santiago estará con nosotros el próximo lunes a las 8 de la noche cuando este programa Viva las Tardes saldrá al aire. No se lo puede perder. Si usted está pasando una situación que tiene que ver con la salud, tiene que escuchar el testimonio de esta pastora, cómo Dios la ayudó y la libró de toda su situación de salud. Así que nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche con esta servidora Elaine. Bye, bye. Gracias por ver el video.